Así veía el fútbol Dante Panseri, como la dinámica de lo impensado, libro que escribió en 1967. Hoy, a 36 años de su fallecimiento, el hombre nacido en Córdoba dejó un legado de amplia sabiduría y de lucha por la libertad. No puede seducir lo que carece de alegría. El fútbol ha matado su alegría para dar paso a la afirmación de su seriedad e importancia comercial. Marcó a una generación y fiel a su estilo rebelde y frontal, supo ganarse el prestigio y el respeto de todos. Dante Panseri es considerado un prócer del periodismo deportivo. Y un día encuentro un texto de Panseri que decía que yo no me hago cargo de las empresas en las que laburo. Algo así era como que sí me hago cargo de lo que escribo. Dante era todo eso, ética, principios, rigor periodístico y un profundo amor por todo lo que hacía. Y eso logró transmitírmelo y por eso le estoy profundamente agradecido. Panseri sembró y está en cada una, no de las palabras que yo digo que pasarán por el viento, está en cada uno que juega al fútbol de alguna manera o que tiene un papá que le regala un libro o que tiene compañeros, cada uno con su visión para matarse o para pelearse, que siguen reivindicando un mundo, un lugar para el fútbol en ese mundo en el que el fútbol justamente sea la construcción de la vida con otros. 14 de abril del 78, el fallecimiento de Dante Panseri, dos meses antes del campeonato mundial al que se había opuesto tan duramente. Claro, que jugaba el destino, ¿no? Claro, en aquellos años el almirante Lacoste, que era el hombre fuerte del fútbol argentino, lo citó en una dependencia de la Marina y Lacoste le dijo no soy un subordinado suyo, no tengo por qué ir a un cuartel en ese momento y se entrevistaron pero en otro lugar. Sí, le dejó unos documentos, ¿no? Los motivos por los cuales él consideraba que no tenía que hacerse la Copa del Mundo. Y varias veces fue a la AFA y presentó proyectos para cambiar el organigrama, para tratar de que se vea un fútbol mejor. Ya en el 60, hablaba de un fútbol que... Que se iba a terminar jugando sin delanteros. Sin delanteros, que había caído en el nivel, que tenía que cambiar en el 60. Cuando los que nacimos en el 70 pensamos que lo del 70 y lo del 80 fue lo mejor que hemos visto, por lo menos hasta esta parte. Él destacaba la del 40, ¿no? Como la mejor época del fútbol argentino. Sí, digamos, es cierto. Recuerden que en la década del 60, los primeros años, el promedio de goles del fútbol argentino bajó muchísimo. Después se recuperó con la presencia de otros jugadores. Yo me pasé todo el verano leyendo...